Bueno, lo que te puedo comentar es el mensaje que es el de mantener viva todo lo que fue la guerra de Malvinas y esa gesta que muchas veces para el común de la gente se nos olvida. Bueno, contame con respecto a la obra, ¿cuánto tiempo te llevó? ¿Fue idea tuya? Bueno, esto surge de una convocatoria que nos vinieron a hablar los veteranos de guerra y bueno, yo enseguida me sentí comprometido con la causa, me parece una causa noble y bueno, como te dije antes, mostrar un mensaje a la comunidad en lo que uno hace, digamos, que es en la plástica, en el lenguaje visual. Y bueno, ellos me hablaron a mí y bueno, yo enseguida agarré y le fui a hablar a otra colega mía que es Claudia Wagner y ella también no dudó en sumarse al proyecto. Bueno, después nos reunimos con ellos para ver qué era lo que querían transmitir después de 40 años de lo que había sucedido. Y bueno, de acuerdo a lo que ellos nos explicaron, empezamos a diseñar bocetos, tirar ideas y bueno, era hacer una imagen que ocupe todo, digamos, desde el antes, el durante y el después de la guerra. Y bueno, creo que lo logramos con pinturas acrílicas, en un muro, también que elevamos un proyecto primero a los dueños del tapial, que en este caso es la Asociación Mutual del Club Central San Carlos. A ellos les gustó también y bueno, y con la colaboración también desinteresada de la municipalidad que aportó los materiales, en la municipalidad de San Carlos Centro. Y bueno, y le dimos para adelante durante varios días. Ellos también trabajaron mucho, los veteranos de guerra, le dieron la base, nos vinieron a hacer el aguante mientras trabajamos. Con Claudia ya teníamos otra experiencia previa cuando hicimos el monumento a Malvinas que está en el Paseo Parque, de trabajo, así que más o menos nos conocemos y trabajamos de la misma manera. Entonces, bueno, con eso ahí cerramos el trabajo que, bueno, uno en lo que hace, digamos, trata de ser un poquito útil a la comunidad también. Me imagino que estás contento por poder dar un poco de ese arte que tanto te gusta a las calles de San Carlos. Sí. También con lo que significa este dibujo, ¿no? Sí, estoy contento primero porque, bueno, que me hayan convocado a mí. Más allá de que uno lo hace en forma desinteresada, tanto yo como Claudia. Y bueno, ya te digo, te vuelvo a repetir, de transmitir un mensaje, de también embellecer un poquito las paredes que están enfrente de la plaza, los muros, que hay tantos que están en mal estado y se podrían hacer muchísimas otras cosas. Y bueno, mantener viva la memoria. ¿En cuánto tiempo les llevó? Nos llevó aproximadamente unos 5 o 7 días aproximadamente. Sí. Podríamos haberlo hecho en menos tiempo o en más tiempo. A veces depende del acabado y el resultado que uno quiera darle. Gracias. 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 Gracias.